Y ahora los dejamos con la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina. Hola gente, acá aún emocionado como seguramente estarán ustedes también por la excarcelación de tantos hermanos, pero que esa emoción se transforma en energía y no se quede en la tentación conformista de sentirse bien. Ni ellos ni el resto somos realmente libres, pues vivimos bajo una dictadura que día a día intimida y trunca nuestros derechos más elementales. Todavía quedan muchos hermanos secuestrados y hasta desaparecidos, eso sin hablar de todas las víctimas fatales de la represión. De todos tiene que dar cuenta esta dictadura. Emociona saber que todos los presos políticos salen energizados, pues a pesar de todo el horror vivido, no vendieron ni a sus hermanos ni sus ideales. Algo en que la mayoría de sus testimonios coinciden es en que querían quebrarlos, obligarlos a mentir o pedir perdón a sus verdugos. Para la derrota de Ortega y Murillo, no cayeron en esa trampa. Otra cosa en que también coinciden es en rechazar la autoamnistía obscena que la dictadura se autorregaló. No la reconocen, pues hacerlo equivaldría a reconocerse ellos mismos como delincuentes cuando no lo son. La presión internacional y nacional sobre la dictadura debe mantenerse, pues como también lo reconocieron los presos políticos al agradecer la presión de la gente para su salida, solo el pueblo salva al pueblo. Con este abrazo azul y blanco les saludo, cambio y chau. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.